Saludos. Las estadísticas de la vacunación anti-COVID-19 en lo que va de año superan ya el 93% de los tuneros previstos a inmunizar. Pero aunque estemos en mejores condiciones ante la COVID-19, aún vacunados no estamos a salvo. Por eso le traigo hoy algunos apuntes. Cuba, desde que se descubrieron los primeros contagios en territorio nacional, ya supera el millón de personas que han enfermado con el SARS-CoV-2. Debido a la alta transmisibilidad de la variante Omicron, los próximos días anuncian un incremento de casos positivos. Estudios de secuenciación confirman que Omicron prevalece en el escenario epidemiológico de la isla. Junto a Mayabeque, Villaclara, Camagüey, Holguín y Artemisa, las tunas figura entre los territorios de mayor incidencia de casos positivos. Por eso el Ministerio de Salud Pública insiste en el completamiento de las dosis anti-COVID-19 y agiliza la vacunación de refuerzo. Creemos oportunos entonces los consejos de la Organización Panamericana de la Salud. Es una situación que ya se creía superada con una estabilidad epidemiológica durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero enero ha revertido todos los pronósticos. Atentos entonces porque con otros apuntes sobre el tema volveremos en próximos encuentros.